California Yo pienso que no son tan íntimas las noches que te di Te marchas y qué, yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte esta señora Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa Tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso